Easy Vida Radio, la señal para tu vida Easy Art Tabasco e Easy Vida Radio presentan Linaje Escogido La paz de Dios hermanos, les habla el pastor David Martínez desde Villahermosa, Tabasco El devocional de hoy está basado en el segundo libro del profeta Samuel, en su capítulo 22, versículos 6 y 7 Así dice Ligaduras de Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios Y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos Esta oración de liberación de David el Rey David sin duda alguna fue una de las oraciones que siempre usó como un arma para las batallas que él libraba contra sus enemigos David, varón de fe, para quien la oración fue una de las más roberosas armas que usó frente a sus adversarios Él rogó a Dios, el Señor, que hiciera fracasar los planes de sus enemigos Así como David, hoy en día Nos rodean ligaduras de Seol Tienden sobre nosotros lazos de muerte Este virus que ha azotado al mundo Son como ligaduras del Seol Como lazos de muerte Pero hoy en día Dios nos llama a orar A interceder Para que conozcamos su voluntad en nuestras vidas Y para que los planes del enemigo sean frustrados Pero sobre todo Para que la palabra de Dios sea nuestra arma Para combatir al enemigo En los momentos de crisis Hemos visto Como testimonios hermosos de hermanos Nos han dado a conocer De que manera Dios nos ha librado de estas ligaduras de Seol de muerte Estos lazos de muerte Invocando a Dios Han encontrado el refugio Y han encontrado la sanidad Contra este virus Que quiso Quitarles la vida Precisamente Amados hermanos Fue la oración La oración de los Enfermos Y la oración de la iglesia La que Dios Escuchó Y como dijo En esta Oración David En mi angustia invoqué a Jehová Y clamé a Dios Él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó a sus oídos Así ha sido esto Hemos invocado al Señor En la angustia En el dolor En la desesperación En la depresión En el desconsuelo En el desconsuelo Y el Señor Los ha ayudado Porque ha oído nuestra voz Desde su templo Y nuestro clamor Ha llegado a sus oídos La oración es para la iglesia Lo que el agua es para las plantas Hermano El creyente que ora Conquista la victoria Porque así como dice El apóstol Pedro En su primera carta Que escribe a la iglesia En su capítulo 3 Versículo 12 Porque los ojos del Jehová Del Señor Están sobre los justos Y sus oídos Atento A sus oraciones Invoquemos en la angustia Al Señor Clamemos a Él Porque Él oirá Desde su templo Y Él Tendrá misericordia De nosotros Las ligaduras del Seol Que nos rodean Huirán a la voz Del Señor Los lazos de muerte Ya no se presentarán más Porque si oramos Clamamos Buscamos el rostro del Señor Él nos hará La victoria Mientras tanto hermanos Sigamos firmes y adelante Huestes de la fe Vamos en victoria Cristo al frente Saludos Bendiciones 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 Gracias.